¿Por qué son necesarias las vacunas actualizadas contra el COVID? Las vacunas actualizadas protegen tanto contra el virus original del COVID como contra la cepa Omicron. También ofrecen protección para aquellas personas que han tenido COVID y ayudan a prevenir la reinfección, hospitalización y muerte a causa del COVID. La inmunidad de las vacunas no dura para siempre. Por eso, los CDC recomiendan las vacunas actualizadas para todas las personas que han completado su serie primaria de vacunación. Recibe la vacuna actualizada contra el COVID hoy. Juntos si podemos. Encuentra vacunas actualizadas contra el COVID para personas de 5 años o más en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.